Hola amigos y amigas, hoy os voy a traer solo un vídeo, más que nada porque han operado de cáncer a mi mascota, a mi perrita, ¿vale? Y tengo que estar cuidando de ella y no, ¿vale? Entonces no puedo estar, ¿vale? Así que la tengo en casita, ¿vale? Y hay que estar encima de ella porque se quiere, bueno, lleva, pues eso, un cono de plástico en la cabeza para que no se chupe nada Y luego todo el cuerpo lleva una malla para protegerla, ¿no? De la operación y todo, ¿vale? Así que solo voy a poder subir un vídeo, ¿vale? Y ya está Así que os voy a subir este vídeo, espero que os guste Así que aquí os lo dejo Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa la partida, ¿vale? ¿Vale? No tengo mucho tiempo O sea, estoy un poquito limitado ahora mismo Así quedábamos aquí a ver cómo nos va en crossfire Dominio Vale, vamos a coger la cadavina M4 Silenciador A tope de power Funderante, ¿vale? Y... Penetrador de penetros De penetradores Llevo este arma Vale, vamos a por ellos Vamos a por ellos, ¿vale? Y tal, aquí habrán francotiradores y tal, ¿no? Snipers Pero no pasa nada Nos vamos a comer con patatas Y cuando digo comer con patatas Comer con patatas Coge un francotirador Lo envuelves en manteca, ¿no? Luego abres un buen pan bien grande, ¿vale? Metes al francotirador Si tienes una partida La puedes hacer a la partida Vale, me acaban de matar Tontamente Bueno Me pongo a... Me pongo a hablar de comida Y pasa estas cosas A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Bravo? ¿Ha dicho bravo? Bravo por la música Bravo, lele Compañero, ¿estás tú ahí? Compañero Vale Ahí va Ves tú, ves tú, ves tú Ves tú que sí Que ya sí, eso ya voy yo, ¿eh? Ya voy yo Venga Entra vosotros que yo me voy por aquí ¿Qué? ¿Ali Vuxiwa? ¿Eso qué es? ¿Qué, qué es? ¿Un kebat? ¿Un kebat? A ver, vamos por aquí Vamos, esperando 16, 17 Pues nada No pasa nada No pasa nada Esto se desmonta, hombre A ver si empezamos a matar ya a alguien Porque no... Sí, sí Bravo por la música ¿Hay uno? ¿Lo ha matado? Lo he matado a ciegas Bueno, me ayuda mi compañero, creo Vale, vale, vale Vale, creo que mi compañero lo ha matado Pero yo he contribuido, ¿eh? He disparado a ciegas Y le he hecho un daño impresionante ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Sin mí ¿A dónde vas? Sin mí ¿Eh? ¿A dónde iba ese? Ay, que iba con el franco Tira luego el sniper A pillarnos por detrás Tras, tras Mira, mira Hola ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Cómo caen los snipers? Los snipers ¿Cómo caen? ¿Hay más gente? ¡Uh, uh! ¿Hay más gente? ¡Uh, uh, uh, enemigo en el aire! No Vale Cagada, cagada Dos puntitos Dos puntitos A la derecha Y yo Me tiro hacia adelante Claro que sí, campeón Eres un máquina Como que no te van a ver ¿Sabes? Vale, había un puntito Que se acerca Por la derecha No será el sniper De antes, ¿verdad? Esperemos que no Pero le vamos a hacer una visita ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Hola! ¡Hola, sniper! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Esto me acaba de mí Hasta los huevinos ¿Eh? De que decir El vino vino El huevino A ver Cuidado Madre mía Me he comido una piña Que te cagas Mira, ni una piña Me he comido, chaval Sí, sí Peremos bravo ¿No me podría haber puesto Otro nombre sala ¿Estás? Bravo En, 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 en Contra el strike Creo que se llama Banana, ¿no? Al vez En vez de bravo Bananas Volaría ¿Otra vez el sniper? ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Hola! ¡Hola, sniper! ¡Hola! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Entro a la cabeza, tío! Esto se debería haber llamado Cazando campero Bueno, campero no Porque los snipers En realidad no son campeos ¿Vale? Los snipers No pueden usear Pueden mapa Eh... Con las armas Más ligeras Entonces, claro Tienen que... Claro, y tampoco tienen El gesto de disparo De... De las demás almas Entonces, claro Tienen que colocarse En un sitio ¿Vale? Bueno, sí que es verdad Que yo... A ver Tienes tu tienda de campaña ¿Vale? Pones ahí Cuidado, cuidado Que viene, que viene Mira, mira, mira ¡Hola! 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 ¡Pobrecillo, tío! Pensé que no hago nada más que matarle ¡Hola! Eh... Aquí hay gente Hay gente Mucha gente Mucha gente ¡Mucha gente! ¡Cuatro, tío! No, no, no Por favor, tío Cuatro, tío Tengo aquí cuatro tíos Pero, tío Quita el en medio Vamos, no me van a matar No me van a matar ¡No me van a matar! ¡Taca, taca, taca! ¡Madre, mira, chaval! Que hemos matado a tío este ¿Hay más gente? Cuidado, cuidado, cuidado Tiramos una piña Por ahí Venga, venga, venga Tope de power Hay gente, hay gente Hay gente Madre, mira, chaval Madre, mira, chaval Lo que estoy tirando ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que están aquí todo el mundo Todo el mundo aquí dentro, ¿eh? Están haciendo una barbacoa Mira, mira este ¡Barbacoa para todos! Y algo de beber Bla, 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 bla Como ya digo Los snipers no son camperos Realmente, ¿vale? En este juego no, ¿vale? Porque... Vale Ya está, ya está Ya han conseguido pasar Y bueno Porque claro Tienes que... Con el naiper ya os digo Que no puedes ir Cruceando por el mapa Tienes que colocarte en un sitio, ¿no? Es complicadete, ¿no? Vale A ver, a ver ¿Qué hacéis todos aquí? ¿En serio? ¡Mierda, tío! Que tiene que... Me he quedado sin balas Me cago en todo, chaval Me han matado, ¿no? Tío No me jodas que... ¡No, tío! ¡No, no, no, no! Me he quedado sin balas Para descargar, tío Me cago en todo eso ya ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Muchachos 173, vale Descanso Vale, 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 vale Genial Genial, genial A tope, ¿vale? Vale, genial Bueno Vamos a ver Cómo se nos da la vuelta, ¿no? Volvemos de descanso Unas Coca-Colas Unas papitas ¿Vale? Y vamos a ir a tope de Power A tope de Power A tope de Power Al coger El A, ¿vale? Para que nos dé puntitos 100 puntitos Vamos allá Alfa Asegurado Venga, 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 venga Alfa, asegurado Tú sí que estás asegurado Ahí, asegurado Asegurado La, 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 asegurado Joder, chaval Que se me ha oído ¿Cuándo más que tiene bravos? Que están ahí A tope ¿Están a tope? ¿Están a tope? A ver, a ver, a ver Venga, me metemos por aquí Hacemos la anguila, ¿vale? Ese es el movimiento de la anguila Bueno, más que de la anguila De gusanillo, ¿no? Nos tiramos ahí al suelo Y hacemos el gusanillo Por aquí detrás tenemos a alguien, tío Es que no, no, no No sé ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces el sniper ahí escondidito? Bueno A ver Aquí arriba hay uno Que no sé si le pillaremos Pero Bueno Bueno Pues vamos allá Que está aquí arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está arriba Está arriba Eh Joder, tío Como me ha visto, tío Pues el puntito o algo Tendrá algún localizador O algo Joder, tío Me ha Me ha reventado Sí Asómate Asómate al balcón Asómate al balcón Que te quede un jamón Venga Ahí va el jamón Y el jamón ya está ahí Venga Venga Venga, ya está bien Ya está bien Yo te iba a cantar la de Que no me mates, por favor Como era Eh, me acuerdo No me mates, por favor Que yo te quiero tanto, cariño Te quiero dar una balita De estas tan bonitas Sí Que te gustan a ti Lala Que te gustan a ti A ver No Lalalala A ver Asómate 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 Es que ni le he visto Impresionante Ni le he visto Ni le he visto O sea No le he visto Ni el arma Ni el casco Ni nada O sea Es que nada Es que no puede ser Y estaría al final Ya estaría el francoteador Al final del todo Con su franco Chachi Piruli Nos tira los aviones Estos son los que nos llevan A Disneylandia ¿Vale? Estos aviones No nos tiran bombas No, no, no Estos Ese está Un Ese Vale A ver Ese si lleva Almas automáticas Es un campero ¿Vale? Si lleva Almas automáticas Y está ahí dentro Metido Es un puñetero campero Pero bueno A veces hay que subirse también ¿No? Y hacer alguna cosita de estas ¿Qué le vamos a hacer? La veías así de bonita ¿Verdad? A veces Se sale un choricito A veces un salchichón A veces te doy Mi corazón Y todo mi amor ¿Vale? Elicóptero Te estoy viendo venir Te estoy viendo venir Joder chaval Es que no me he pensado Tío Que te cante la canción Otra vez No me mates Por favor Solo quiero darte un beso Solo quiero decirte Que te quiero el corazón Y ahora voy hacia allá Con una flor en la boca Joder chaval ¿No le ha gustado mi canción? Me ha pegado un tirón En toda la nuca Ahí Bueno va Vamos a ver si Están ahí metiditos ¿No? Pues a ver si nos sale bien La técnica de la anguila ¿Vale? Y O del ninja ¿No? Y nos metemos Donde están ellos ¿Vale? Y deshacemos así un poquito Mira, mira, mira Lo están allí ¡Oh! ¡Qué tiraco chaval! Como lo ha matado ¡Otro! ¡Uh! ¡Uh! Dios mío chaval Dos tiracos aquí los flipas Nos infiltramos Cuidado, cuidado, cuidado Nos infiltramos chaval Vale Recuperamos vida Porque estamos un poquito Tocados ¿Vale? Pero ojo eh Madre mía chaval La que he liado ahí Joder tío Parece que llevo un letrero luminoso ¡Hero está aquí! Mátalo por favor Me cago en todo Que se me da el chaval Venga, venga, venga Ya se ha acabado la tontería Se ha acabado la tontería Voy a hacer la anguila La codorniz El buitre Y el... 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 El chicle este de... 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 De gominola ¡El chico de gominola! ¡Hola! Ha llegado el chico de gominola ¿Otro aquí también? Parece que están aquí todos metidos Tío Están ahí todos metidos Los puñeteros Nos querían hacer la... 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 Esta Pero no les hemos dejado Así que bueno Vale, vale Esto creo que se ha hasta ganado ¡Oh! Y hemos ganado 200 a 145 ¡Impresionante, chaval! Impresionante 200 a 145 ¡Ojo! Que acaba la baja Con mis dos Con las dos que yo he hecho, tío ¡Impresionante! Y acaba la partida Con mis dos bajas Impresionante 11-15 Bueno, podría haber hecho mejor Pero bueno, no está mal No está mal Unos días se hace mejor Otros días se hace un poquito peor No pasa nada